¡Aplausos! 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 en la fronda como losas de un trobero, vamos a hacer una ronda de este trobo cuadrilleros. Música El lagunero se llama, el lagunero se llama, este que está aquí tocando y dibuja el pentagrama, pues se parece cantando a Juan Nicolás. Música Yo conozco su deber. Yo conozco su deber, él lo conoce también, y ahora me van a entender, bajo su portaje bien, que ha venido tu mujer. Música 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 No me gardo la luz para nada, porque soy tuyo exigente, porque aunque esté parada, esa sigue igual caliente. ¡Válgame el Dios del cielo! ¡Válgame el Dios del cielo! Es un percioso y me asusta, y me provoca un enredo, y yo sé que a él le gusta, lo salto con poco peor. Que te escuche un montón, a todo el mundo le pido, porque ha sido un amor, nos vamos y me despido. ¡Selicidro la mano! ¡Gracias!